El camión fue directo a los trabajadores que conversaban a un lado de la pista. No tuvieron tiempo de escapar y los obreros fueron aplastados por el vehículo de limpieza pública. La Cámara de Seguridad captó cuando los obreros unos segundos antes pasaron delante del camión. Un tercer trabajador bajó de la tolva y se unió al grupo. Después, la unidad de la Municipalidad Distrital de Santiago, que estaba estacionada en una pendiente, se desenganchó. Uno de los heridos fue el chofer que también bajó mientras se organizaban para iniciar sus labores. Los tres trabajadores heridos fueron trasladados al hospital Antonio Lorena. Delfina Pacheco Aguilar no soportó las graves heridas y falleció cuando era atendida. Inmediatamente, Seguridad Ciudadana acude. En menos de 20 minutos, y no exagero, nuestros tres compañeros ya estaban aquí, en nuestro hospital Antonio Lorena, con inteligencia. La policía de la Comisaría de Zarzuela inició las investigaciones para determinar si fue una falla mecánica o responsabilidad del chofer que permanece internado en el hospital. Las circunstancias del hecho están claras, que si fue falla mecánica, que si fue falla humana, corresponderá concluir en un peritaje que va a hacer la policía. Al margen de cualquier conclusión, me corresponde a mí velar por la salud de nuestros tres compañeros. El vehículo fue alquilado por la Municipalidad de Santiago para el recojo de basura en el distrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!